Buenos días, hoy nos estamos tratando de deshinchar las ojeronas que venimos cargando. Oigan, es otro día de videoblog, acá es sábado y miren, hasta traigo vestido porque el clima está ya de que primavera. Pero el día de hoy, lo me da pena porque a veces se abren las puertas del elevador y hay gente esperando y yo. Tiempo aquí enfrente de esas camionetas de idols. Luego dicen, si ven esos camionetas es que son idols, no es cierto amigos. O sea, sí, pero no siempre. No se vayan con la finta y les digo porque yo me he subido en esas varias veces. Son como que las que rentan. Vamos diciéndole adiós a este vecindario, por cierto. Ah, les contaba que hoy es un día muy importante porque acá va a haber un evento en la Embajada de México del Día de la Mujer. Y van a estar participando, hablando a la tía Clau, que vamos a ir a apoyar obviamente, a Nancy Lucero y otra chica que no la conozco la verdad. Pero van a estar hablando las cuatro como de que pues sus logros y cómo han hecho su vida acá en Corea. Que también amigos es todo un reto la verdad. Entonces vamos a apoyarlas. Pero primero al Peony Jump. No me regañen por lo que voy a comprar. Solo es un día. Necesito con urgencia una Monster. Se los juro que esto no es seguido. Estoy pensando en comerme una quesadillita. Porque el evento es a las dos. Entonces si me voy sin comer así y luego hasta las tres yo creo que me van a roger las tripas. Yo soy esa que de repente está todo callado y me rogen las tripas. Quiero evitarme esa vergüenza. Entonces me voy a comer una quesadilla. Una tecnidad más tarde. De regreso en el elevador amigos. Ahora sí, vámonos. Me compré esta en H&M y esta bolsa hermosa también me la trajeron mis amigos Jade y Manuel. Un abrazote. Vean qué cosa tan hermosa amigos. Estos son tesoros nacionales. Según yo justo es el estétic que busco para la nueva casa que les digo como moderno, así simple. Y un toque de color. Como que así me gusta. Vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Porque no hay muchos recursos. Entonces no me he pintado la boca porque tengo que usar el cubrebocas ahorita que llegue al estación del metro. Y en las noticias dicen que ya la próxima semana que viene que ya por fin van a decir si ya no tenemos que usar los cubrebocas. Finalmente, en el transporte público, Minnesota es el único lugar en donde a fuerzas lo tenemos que usar. Pero o sea, ya. Solo que después, pues sí lo tenemos que usar. Porque por ejemplo, el día de hoy, la contaminación del aire está potente. Y pues creo que en los países de occidente no estamos acostumbrados a usar mascarilla ni antes de lo que pasó. Pero aquí sí amigos, aquí sí es necesario utilizarla no solamente por el bicharacho, sino por la contaminación del aire. Oigan, hace calor. Estoy sofacada aquí. Con el cubrebocas. Y creo que ya me voy a comprar otra vez las... ¿Cómo se llama? Los papelitos esos que te quitan el... Lo aceitoso de la cara. Que no tengo. Voy a tener que comprar porque con el maquillaje. Listo amigos. Ahora sí. La había, creo que un poco chorreada porque usé el teléfono para maquillarme. Pero ya hemos de camino. Qué rico el clima. Así, quiero que se quede. Ojalá no toquen la gente, se me quede abriendo mi bolsita. Porque esto es demasiado colorido para coreanes. ¿Cómo qué? ¿Por qué trae eso? Y yo, ¿por qué puedo? Vean la ropa de la gente y sus bolsos. Son colores neutros, bajitos. Aquí ya llegamos amigos a la embajada. Llegué a tiempo. Estrella marinera. Miren qué hermosa. Sí, hermosita. Sí, hermosita. Mexicanas gonas. Lista para aplaudirle. Éale. ¿Ya estás lista? Sí, creo que sí. Vamos a aplaudir ahí. Es que no puedo, la otra mano. Inspira, falta... Miren qué hermosura de mujer. Con otra flor. Y un cactus. ¡Gracias! ¡Gracias! Domingo, ayer estuvo bien padre el evento y hoy estoy haciendo empanaditas, empanadas de carne molida, que ya saben que en esta casa se cocinan de ambas culturas, y pues nada amigos, ayer nos fuimos al Carabaque, terminamos en el Carabaque, pero creo que la mitad del tiempo que estuvimos en el Carabaque nos las pasamos cantando puras canciones de que postboda, de que Cristian Nodal, Alejandro Fernández, Selena, estuvo muy divertido y me encantó conocer a otros mexicanos que no había tenido la oportunidad y probablemente cuando no se hacen este tipo de eventos, pues es difícil contactar con muchas personas que me cayeron muy bien, y el evento estuvo muy padre, les voy a dejar el link por si quieren ver, la verdad me gustó mucho la plática de todas las panelistas, en especial de la tía Claude, pero creo que no es justo porque la balanza está muy inclinada para allá, pero no, de verdad están muy padres por si quieren ir a ver y escuchar las experiencias de otras personas que viven aquí en Corea, pues para que las vean, en especial también me llamó la atención que invitaron a un adolescente que yo no la conocía, y también como la perspectiva de adolescente viviendo aquí en Corea, creo que también pues les puede dar más información en especial a las personas que a veces me preguntan sobre sus hijos, o a lo mejor ustedes son muy jóvenes viendo los videos aquí de su tía, y pues esas experiencias no las tengo yo, pero las pueden adquirir de otras personas que están pasando por esto, entonces se me hizo muy interesante la verdad, y vamos a abogar por más eventos en la embajada, que ahora que ya está más controlado todo el asunto, pues está padre hacer estas redes y conexiones amigos, y nada, voy a seguir cocinando porque se me va a quemar mi empanada. Y aquí estoy echada, ya me tomé una pastilla amigos, pero hay que ser adulto responsable, y tenemos que hacer unas cosas legales, trámites, documentos y todo eso, y también tengo que imprimir una cosa porque ya me toca renovar visa, y tengo que ir a imprimir documentos, y como no tenemos impresora tenemos que ir al pc bank, o al café internet, y aprovechar. Amigos, ya es tarde, me voy a despedir, yo sé que se fue muy rápido el día, pero es que nos las hemos pasado haciendo trámites, y es momento de ver el drama de The Glory, que ahí vamos, ahí vamos en maratón, entonces ya me voy a bañar para ver el drama, y nos vemos el día de mañana. Primero, primero tengo que agarrar un autobús, luego el metro, luego otra vez el metro, y tengo mucho sueño. Miren, la verdad, yo no tenía planeado venir a la universidad, pero una de nuestras compañeras nos pidió, porfis, que fuéramos algunas, entre esas yo, porque van a grabar un pedazo como, saben que hay muchos programas aquí que son como siguiendo extranjeros y su vida aquí en Corea, pero son en Corea para los coreanos, y este, entonces la están grabando a ella, y quiere que salgamos un poquito, porque no vamos a la oficina normalmente, a menos de que nos pongamos de acuerdo. Sí sé qué programa es, pero no puedo decir nada, ¿verdad?, porque, o sea, ya, las cosas de ella, entonces aquí vengo yo, para salir de planta 3. Pero está bien, de todas maneras, tengo que ir a la oficina una vez al mes, o sea, estar ahí físicamente, entonces, pues, de una vez. Aquí viene el camión, pues, tengo que parar, acá atrás. Así de gente en la mañana, amigos. Ya me perdí. Aquí, como en las ciudades grandes, en la mañana es subir al metro como se pueda, hasta los empujones. Se logró, amigos. Llegamos a tiempo. Ya me pedí mi cafecito, que a mí me encanta, porque aquí el café es súper, súper barato para los empleados. Y, bueno, amigos, los voy a saludar hasta la hora de comer, porque tengo mucho trabajo que hacer. El alimento más importante del día. Primero que nada, aquí tenemos un lugar en donde todo lo que ven aquí es gratis para los trabajadores. Son puras cosas de desayuno, desde cereal, frutas, yogur, leche, kimbap, etcétera. Todo lo puedes agarrar. Y, en esta ocasión, yo voy a agarrar frutas, manzana, tomate y un yogurcito nada más. Más tarde, en la hora del almuerzo, estas son las opciones de comida. Listo, amigos. Ya terminamos de trabajar por hoy. Me duelen mucho, mucho los ojos. Y estoy seriamente pensando en ir con el oftalmólogo pronto, porque me duelen mucho los ojos por la vista cansada de tanto monitor. Entonces, quiero que me receten unas gotas buenas. Pero estoy feliz porque adelanté mucho trabajo. Llegué, desayuné primero. Me encanta que tengan buen desayuno ahí, porque creo que es importante cuidar a los trabajadores en ese aspecto. Y también, para el almuerzo, todos los días hay tres opciones distintas. Y hay tres chefs distintos que cocinan. También todo eso es gratis. Y a la cena es igual, pero a esa no me voy a quedar el día de hoy. Ya me quiero ir. La neta, quiero ir a Gangnam a ver si hay algunas playeras para comprar, porque no tengo ropa de primavera. Y todo esto aunado al hecho de que me estoy muriendo de sueño. Porque anoche, el tío no me dejaba dormir, porque quería seguir y seguir viendo episodios de The Glory. Ya no sé en cuál vamos, creo que vamos en el 12. Pero ahora estoy como que lo estoy resintiendo la desvelada. Ya a la edad. Déjenme les enseño qué bonito se ve aquí toda esta parte tecnológica. Esto es fuera de Seúl, amigos. No es dentro de la ciudad, aunque está bastante cerca. Pero el clima sí está bastante cambiante de que ayer hizo calor y hoy hace frío otra vez. Y así se ve la salida en la tarde que todos queremos ir a casa. No puedo grabar tan de cerquita en la tienda porque regañan. Pero para que vean tantito, me voy a asomar hasta de la espina a ver si hay algo que me guste. Esta vez no me gustó nada del metro, amigos. Así que voy a ir a la segura. Me voy a asomar al Zara que está acá. Se ve bonito el cielo, ¿eh? Y nada, ya nomás puedo pasearme un ratito, hombre. Hasta que me dé hambre. Pueden creer que en dos semanas estas ramas secas que ven ahí van a estar verdes. Ya estamos esperando también los cerezos. Qué emoción. Aunque duran muy poco. Lo bonito dura muy poco. Última parada. Si aquí no me gusta nada, vamos a la casa. Fallamos en esta misión, amigos. Porque están como que sacando la ropa que queda de invierno. Entonces me voy a esperar a que hagan cambio de temporada. En todas las tiendas que ya esté bien bien la ropa. Para volver a hacer el intento. Porque eso sí ya no tiene ropa de primavera. Pero bueno. Vamos a la casa ahora sí. El cielo todavía no va. Pero en la noche tenemos una cita para seguir viendo The Glory. Así que tengo que ir a cenar. Y muchas gracias, amigos. Aquí voy a despedir el vlog. Que sé que está todo mezclado de varias partes. Porque así han sido estos días de ser adulto responsable independiente. Espero que estén bien. Muy saludables. Cuídense mucho. Les mando muchos, muchos abrazos virtuales. Los quiero. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Chau. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!